En el espacio estás cayendo sobre mí, involucrándome. Decís que estás aquí, atenta al porvenir. Puedes estimularme. No quieres decidir, llegas a molestar, tratando de entender. No hay suma exacta para el error. Puedo sentirme alrededor. No hay suma exacta para el error. En el espacio estás cayendo sobre mí, involucrándome. Decís que estás aquí, atenta al porvenir. Puedes estimularme. No hay suma exacta para el error. Puedo sentirme alrededor. No hay suma exacta para el error. Puedo sentirme alrededor. No hay suma exacta para el error. Puedo sentirme alrededor. No hay suma exacta para el error. Puedo sentirme alrededor. No hay suma exacta para el error. Puedo sentirme alrededor. Puedo sentirme alrededor. Puedo sentirme alrededor. Puedo sentirme alrededor. Gracias.